Hola a todos, soy Víctor Vicente, coordinador de PyData Salamanca y bueno, antes de nada agradecer a Python España por la propuesta para darnos visibilidad a las comunidades de todo el país. Un pequeño inciso, PyData Salamanca lleva dos años, es una comunidad de reciente creación que surge a raíz de otro grupo que teníamos en la Universidad de Salamanca para análisis de datos llamado DataLab, en el cual nuestra principal herramienta o la que más usábamos era Python, entonces a raíz de ello decidimos crear el grupo PyData. Desde PyData Salamanca lo que más realizamos son charlas de manera presencial hasta justo antes de la situación del COVID y de manera online a partir de esta nueva situación. De hecho, tenemos muchas de las charlas colgadas en nuestro canal de YouTube, podéis acceder a ellas y nuestra idea para este próximo año es continuar con estas charlas de manera online mientras no cambie la situación y retomarlas de manera presencial, en cuanto se pueda. Y nada, solo comentaros que estamos en contacto con la comunidad de Castilla y León, que es más o menos un movimiento muy reciente y bueno, para hablar de ello pues tenéis a Álvaro y Alberto, que os comentarán un poco mejor. Y nada, solo si queréis saber un poco más de nosotros nos podéis seguir en Twitter o como he dicho anteriormente en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Hola, muy buenas. Me llamo Álvaro Velasco, soy de Valladolid y formo parte de la comunidad local Python en Castilla y León. Antes de nada, quería agradecer a Python España por permitirnos este hueco y a los organizadores de la PyConest por también dotarnos de este pequeño hueco para darnos a conocer y que el resto de compañeros y de comunidades locales, pues conozcáis cómo estamos trabajando en Castilla y León. Sí que quería decir que ya había un grupo creado de Python Castilla y León, al cual pues bueno, invitamos a que se vuelvan a reorganizar para que se sumen a esta nueva comunidad que estamos formando, varios grupos, entre los cuales pues destaco especialmente a Pai Data Salamanca, los cuales es una enorme fortuna que residan o que tengan sentimiento de pertenencia en Castilla y León, porque he podido comprobar de primera mano cómo trabajan y cómo se organizan y para mí es una fuente de inspiración. A nosotros nos gustaría crear una comunidad viva y fuerte como la que existe actualmente a nivel global en Python, lo cual por cierto es una de las cosas que más admiro de Python. Para mí es un orgullo poder formar parte de todo esto y en la medida en que pueda pues contribuir a intentar entre todos hacerlo todavía más grande de lo que ya es. Por mi parte pues nada más decir que estamos empezando en Castilla y León, o por lo menos a organizarnos, que la intención de Python Castilla y León, de esta comunidad local, es integrar a todas las personas que ya estén trabajando con cualquier lenguaje de programación, siempre y cuando pues tenga unos unos nexos con Python y bueno pues como como señal de identidad nuestra destacaría la transversalidad, no cerramos las puertas a nadie y creemos firmemente que la unión hace la fuerza. Por tanto pues nada, me despido desde estas, iba a decir desde estas líneas pero bueno, desde estas frames. Así que nada, un placer, os sigo por aquí y un saludo muy fuerte. Recordad que bueno, para todas las personas que sean de Castilla y León, que residan en Castilla y León y que quieran trabajar y colaborar con nosotros, pues pronto os pondremos las formas de contacto y podremos empezar a desarrollar cosas. Un placer, os sigo, un abrazo.